¡Gol! Javi Lara, 2 a 0, 21. Andrés Martín, 3 a 0, 26. Alfaro, 4 a 0, 60. Alfaro, 4 a 1, 62. Uche, 4 a 2, 87. Paul Prats, 4 a 3, 89. Luis Javier Suárez Sarris. Tarjetas. Arbitro, Oliver de la Fuente Ramos Abraham, 18, amarilla. Paul Prats, 31, amarilla. Alfaro, 33, amarilla. Imanol García, 65, amarilla. Alex Carbonell, 65, amarilla. Luis Muñoz, 67, amarilla. Let's Blockade. ¡Gol!